Marica quien, marica tu, marica yo, marica jojo, aunque cueste, hay que gritarlo, soy gay. Fiesta, fiesta, bruma, bruma gay, bruma, bruma gay, bruma, bruma gay. Que importa, si al niño sale gay, tu has nacido gay, aunque cueste, hay que gritarlo, soy gay. Fiesta, fiesta, bruma, bruma gay, bruma, bruma gay, bruma, bruma gay, bruma, bruma gay. Bruma, bruma gay, bruma, bruma gay, fiesta, fiesta, bruma, bruma gay. Marica quien, marica tu, marica yo, marica jojo. Marica.